Gobernando con la gente en San Bartolomé, Perulapía, Departamento de Cuscatlán. El colorido municipio de San Bartolomé, Perulapía, en el Departamento de Cuscatlán, fue la sede del programa Gobernando con la Gente, donde los habitantes perulapenses tuvieron un acercamiento directo con el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y la primera dama, Margarita Villalda de Sánchez. El mandatario recibió un presente característico de lugar, elaborado orgullosamente por los artesanos del municipio. Además, los niños y niñas de la Parvularia Nacional del municipio dieron apertura al programa con el canto a Perulapía. Por eso yo le estoy cantando a mi pueblito, donde vive mucha gente, que la vida suba amor. Perulapía se caracteriza por ser una ciudad alegre, dinámica, y que estamos día a día sacando adelante. Y el buen vivir lo vivimos acá, señor presidente, trabajando con la gente y para la gente. Y los ciudadanos de Perulapía somos hombres y mujeres emprendedores, somos hombres del canasto y el puro, somos hombres y mujeres que día a día nos levantamos a trabajar para sacar adelante. El trabajo de seguridad sigue recibiendo el apoyo del presidente Sánchez Serén de la mano con la Fundación Alba. Esta vez, el mandatario entregó implementos a la delegación policial de Perulapía, con los cuales realizarán mejor sus labores. Decirles que este espacio de Gobernando con la Gente y el Festival de Web Vivir es un espacio para generar convivencia, para generar también una nueva forma de relación del gobierno con su pueblo. Durante el programa se entregaron computadoras ensambladas en la planta de Zacatecoluca a 10 instituciones educativas del Departamento de Cuscatlán gracias al programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora que ha venido a cambiar el rumbo de la educación en el país. Además, se llevó a cabo el lanzamiento de la Casa de la Cultura y Convivencia de San Bartolomé Perulapía y se entregaron implementos para la paz, los cuales ayudarán a las y los jóvenes a desarrollar actividades artísticas y culturales. Además, se realizó la firma de un proyecto de cooperación con la República de China-Taiwán para apoyar el fortalecimiento de la Red de Casas de la Cultura y Convivencia en 16 municipios salvadoreños. Para mí es un gran honor poder participar en este programa Gobernante con la Gente, una oportunidad en que yo puedo reafirmar una vez más la amistad entre nuestros pueblos y la voluntad indisoluble y permanente del pueblo y del gobierno de la República de China de seguir trabajando de la mano del pueblo salvadoreños, facilitando los caminos hacia el desarrollo. Nos gustaría una firma de un convenio con la alcaldía de Perulapía para ese apoyo, no solo de los artesanos, también los productores, pequeños productores. ¿Qué queremos alcanzar con esto? Queremos tener un Perulapía más atractivo. Con nuestro presidente, con nuestro gobierno, hemos trabajado una nueva ley de turismo para darle ese gran salto cualitativo y cuantitativo que necesita. Tenemos esfuerzos pero están muy dispersos porque no tenemos un espacio donde podamos estar todos juntos y tener un centro de desarrollo integral donde podamos adoptar cosas beneficiosas para nuestro desarrollo como jóvenes. Decirte que si nos llevamos la petición tuya en el sentido de ver en qué medida podemos construir o poder buscar la forma de cómo tener ese espacio que tanto requieren los jóvenes. Ahora, más familias podrán tener una vivienda digna. En esta ocasión, Fonavipo entregó subsidios para la construcción de viviendas a cinco familias en San Rafael Cedros, Cojutepeque y Perulapía. Tenemos que demostrar lo que somos los salvadoreños. Los salvadoreños son un pueblo de lucha, un pueblo que no se doblega, un pueblo que siempre sigue adelante. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén